ay dios mío las cosas que no sabías coro corillo cositas muy interesantes de animación brutal si pues aquí somos reales aquí somos reales de la que hay mira esta como Geraldine Bazin durmiendo en el sofá en la casa de los famosos quien Geraldine Bazin ayer durmiendo en un sofá en la casa de los famosos tiene que ver eso con esto pues es que esta bien real bien real ah ok ya lo todos los atas con la casa de los famosos son nitón eso es mentira me quemé con el café igual que en la casa de los famosos eso es mentira eres una falsa tu estrategia falsa Rocky estrategia falsa y la gente ve el 24-7 en las redes sociales la gente sabe la que hay eso es verdad eso es verdad papi yo no lo voy a refutar porque tú sabes demasiado la gente ve la gente ve además mira yo soy una novatilla hay un reel que yo acabo de subir que Buru sube en los stories yo se lo robé a Buru en sus stories a Angelique Buru en Instagram donde ella yo estoy comiendo con ella y con guía y puse el teléfono porque Buru me dijo ponme la casa de los famosos y después que le pongo en la casa de los famosos le recuesto el teléfono con la botella de agua de la mesa empieza a grabar de tu lado que cosa no fue el mío mirando para ti no mamita estaba mirando para donde de ti estaba al lado mío pero mirando para donde de ti porque ella que pena que no me di cuenta ella me lo pidió no no tú sabes que poco a poco nos hemos ido juqueando con esto y queremos saber que va a pasar no se proyecten no se proyecten exacto no es una enfermedad perdón no es una enfermedad como la de nuestro pan aquí no 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 pero está bien porque alguien tiene que estar empapado mira te voy a decir una cosa es más díselo tú hasta luego Mari Carmen gracias 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 cuál es el chiste ese de Mari Carmen ya lo entiendes los chistes de Mari Carmen ya lo está bien queda uno también queda así lo escuché tú son de los cuches en la casa de los famosos ayer pues de eso es es que Cristina es que lo habíamos aquí pero porque estoy bien atrás y yo no lo veo todo el tiempo como tú no mi amor yo quisiera que tú salieras ahora mismo a la calle y le preguntaras el chiste de Mari Carmen a todo el mundo y de 10 personas a lo mejor 5 lo saben y 5 no y tú sabes que lo va a brutal eso no vengas tú sabes que lo va a brutal que tú hablaste de eso aquí de Mari Carmen claro que sí eso fue cuando la bronca llamó a la casa de los famosos y llamó a Cristina vos lo que ibas a decir de las cosas que no sabía y Cristina de verdad que no sé ni de qué estás hablando diablo oye Corillo del despelote eso se habló aquí ah se habló aquí una cosa y que yo lo dije es otra perdóname no mi amor pusimos el audio pusimos el audio y fue cuando la bronca desde el estudio llama a de acuerdo de que la bronca llamó a quien ajá y cuando la bronca empezó a hablar la Cristina le enganchó y ahí fue que le dijo le enganchó y le dijo hasta luego Mari Carmen y le enganchó ah pues no hasta luego Mari Carmen ahí está y por qué Mari Carmen ella se llama Mari Carmen no es un chiste como que un refrán mi cerebro no ningún registro de acuerdo pero nada pasó y lo habló aquí y vaciló con eso y todo qué embustero qué embustero ay Cristo mira olvídate de eso dale dale sabes que Dubái Dubái es esta ciudad tan maravillosa que todo el mundo quiere ir yo no si bueno no es para dañarte la info te puedo esperar de ti si te gusta tienes un tecato de la casa de la famosa mira Dubái Dubái afro es que yo no soy chapeadora iba en la chapeadora con los viejos verdad eso es a Dubái es que bueno iba gente eso es un lugar turístico maravilloso hubo una moda en Puerto Rico si yo me acuerdo eso si me acuerdo que todas las chapeadoras de Puerto Rico se fueron para Dubái y supuestamente se fueron solas y eran unos viejetes que las llevaron a Dubái chacho cayeron cayeron como 7 si está con billetes como 7 famosas de Puerto Rico de aquí cayeron que van a estar participando en la nueva temporada de la casa de las chapeadoras que eso viene pronto va a estar dando ideas Rocky la casa de las chapeadoras mira pues Dubái ha aprobado que ellos construyen islas y ellos construyen unos hoteles impresionantes esa gente tiene billetes pero de sobra ellos hacen hasta su propia lluvia imagínate que allá no llueve pues Dubái ha aprobado un plan de 35 mil millones de dólares para construir un nuevo terminal de pasajeros en el aeropuerto internacional de McTown haciéndolo el más grande del mundo y 5 veces más grande que el actual aeropuerto principal de Dubái este movimiento pues transferirá todas las operaciones del aeropuerto internacional de Dubái en los próximos años tiene como objetivo manejar hasta 260 millones de pasajeros anualmente e incluye tecnologías bien innovadoras en la aviación junto con ambiciosos planes de desarrollo urbano alrededor del aeropuerto este proyecto está alineado con la agenda económica de Dubái que apunta a un crecimiento sustancial y posiciona a esta ciudad como un centro global de aviación logística yo espero que estos aeropuertos grandes Dubái es grande Dubái es grande yo no creo que es grande no sé no creo que sea tan tan grande yo creo que Puerto Rico es más grande según Maripilli hay 25 millones de habitantes en Puerto Rico ya dijo eso ya dijo eso le dijo a Romain en la suite antiel no fue 5 que dijo 25 millones de habitantes más o menos en Puerto Rico o sea tenemos casi la mitad de México eso vamos a comentarlo en breve más adelante en el show mira Dubái son 13 millas cuadradas pero no hay la población cuánto es estoy buscando la población la densidad es la más poblada de lo de Mirab de los si exacto vamos a coger un sitio social en la universidad de nuevo vamos mira este aquí iba a decir ah que cuando hagan aeropuertos grandes hermanos bien sea en la transportación nosotros nos quejamos cada vez que tenemos que ir el car rental de Orlando tenemos que caminar un montón y eso que está en el mismo terminal pero Dubái debe tener una logística brutal si si yo nunca he ido nunca he ido nunca he ido pero no te importa ir bueno puedo ir un día me dicen que es brutal es chévere me dicen que se come muy bien tengo un pana que fue hace poco el rompe cuello de verdad y me dijo que me dijo dos semanitas no no una semanita me dijo por lo menos 25 mil dólares para que para que la pasen bien yo voy a decir si le chapeo un viaje a Alex Sensation ese pasa ahí me dijo 3 millones de personas como es 3 millones 3 millones 51 mil o en Puerto Rico más o menos o en Puerto Rico han clausurado este supermercado y búscame donde diablo es Cumana yo creo que esto es Venezuela por colocar cosas frescas en las pantallas no tengo que explicarlo mucho porque hay niños escuchando el mira casualmente el supermercado se llama galería y han puesto en el supermercado señores películas en Venezuela en Venezuela en Venezuela Cumana Sucre Venezuela dice correcto pues han puesto películas puedes pasar las fotos ya las puedes pasar han puesto miren esto películas frescas en las pantallas gigantes miren esto señores y uno está mira ahí pero hay gente que dice que iba con el supermercado porque Cumana fue la primera ciudad fundada ajá hay gente que dice hay gente que dice que que la foto iba con las ofertas porque si se fijan bien en la foto anterior que teníamos en pantalla ahí ves era el área de las yucas ves que se ve una yuca ahí grande en la pantalla 20 por libras 20 por libras miren esto señores se ha formado tremendo revuelo en el supermercado gente comenzó a grabar otros indignados salieron corriendo otros se taparon los ojos o sea fue un desastre total ahí en el supermercado galería en Venezuela tú imagínate con tus hijos haciendo comprida y que salgan esas cosas ay señor ¿qué tú vas a hacer ahí ay Dios mío bueno durante 72 horas estuvo cerrado el supermercado este 72 horas sí los clientes comenzaron a grabar y difundir el video y durante 72 horas estuvo cerrado el establecimiento en lo que investigaban de dónde el diablo quién hackeó eso cómo fue ay Dios mío eso pasó hace poco en algo en una tienda en una tienda de electrónica creo que fue que la gente estaba transmitiendo por airdrop y empezaron a tirar películas pornográficas en los televisores que tenían display eso no fue en Apple Store fue una tienda electrónica no me recuerdo cuál fue yo lo que en Puerto Rico pasó el año pasado en unos billboards de una compañía no recuerdo cuál y y pusieron películas en las en horarios donde la gente andaba con niños en las carreteras películas en las pantallas digitales así hay que tener mucho cuidado con eso porque imagínate definitivamente eso es terrible eso es terrible porque eso ya si se logra saber quién fue pues obviamente eso es exposición deshonesta no sé cómo es el término de no sé qué ya las leyes no sé y utilizaran para eso no sé ese caso cómo sería pero sí ah mira que no era la yuca que era la banana lo que estaba la muchacha promocionando ahí era ah de verdad los pepinillos una parenjera una parenjera ¿qué te queda por ahí Kiki? mira paro la gente de Airbnb ayer anunciaron una cosa bien cool ellos van a tener un nuevo tab dentro de la aplicación de ellos que se llama Icons entonces estas son experiencias temáticas que tienen que ver con música televisión deporte de todo un poco obviamente todo lo que tiene que ver también con arte y entonces está bien cool porque ellos lo que van a estar haciendo realmente lo más caro que va a salir va a ser menos de 100 dólares hay algunos que van a salir gratis hay otros que son por ejemplo ellos de las dos que anunciaron que ya van a estar al principio anunciaron 11 para este año pero las principales que le están dando presencia es la mansión de X-Men 97 que es una serie animada que está corriendo ahora mismito duro y entonces tiene todo el look animado y todas las cosas esas son 97 dólares por persona entonces ellos como tú vas a accesar esto van a ser 4000 tickets que ellos van a estar dando durante el año para estas diferentes experiencias entonces vas a poder ir ahí y disfrutarlo anteriormente habían hecho cosas similares pero ahora que tienen el tab como tal también van a tener la casa de Up de la película de Pixar Up que la van a elevar y todo tiene más de 8000 globos y un montón de cosas entonces entre las 11 experiencias que ellos van a estar teniendo ahora de toda esta que dura se ve la de Up si la de Up está bien ya con los globos y todo yo escogería la de Up si me dieran a escoger tú escogerías la de Up está linda yo escogería la de X-Men porque se ve más única tiene como que más tiene el Danger Room que tiene el sitio para entrenar y todas esas cosas la de Up se ve súper cool me encanta pero es un globo y así se ve bruto mira tengo una idea tengo una idea ajá tú te imaginas que no 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 mira entre las otras casas va a tener la casa el cuarto de Prince de Purple Rain va a tener obviamente la mansión de la X-Men como mencioné una estrella de Bollywood que se llama Jan V. Kapoor va a poder irte en tour entre comillas con Faith esa es otra cosa que van a tener ahí va a tener también un Living Room Session con Doja va a tener también un VIP con Kevin Hart estas son todas las experiencias que tienen así así que y van a hacer una cosa ahora con Inside Out además de que te puedes quedar también en el Museo de Federal pero como que con Kevin Hart y esos artistas son de cera que estarán allí no 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 va a tener como que experiencia va a tener experiencia van a ser todas unas cosas temáticas así y también este Kaby Lame que el chamaco este que hace que se fue con memes Chaco este triñido que se pone la cara así como que como que hacía la cara de qué sé yo como de sorpresa ajá pues él va a tener una experiencia como tipo de gaming si lo ves sabes quién es porque es difícil describirlo a la gente tengo una idea tú sabes que ahora se acaba la casa de los famosos ya sabía Telemundo cuando se acaba la casa de los famosos por unos meses en lo que preparan la próxima temporada puede rentar la casa de los famosos en Airbnb y dejar el pal de Gistro de Maripili en la gaveta y eso para que tengas una experiencia los potes de sal ajá incluso pueden poner en las bocinas a través de las bocinas pueden poner a Maripili de vez en cuando cantando algunas cosas de Maripili tú sabes cara de ángel diablo adentro de momento llena el huracán boricua y te pongan audio así que sí, sí que salga como un ventarrón de momento ajá que te pongan sí eso estaría bueno estilo huracán sí, no, no y de momento usted durmiendo y de momento hasta luego Maricarmen dime que no ese chiste me la apela bien duro tienes tres razones para escuchar el despelote Rocky Burbu y giga y giga y giga y giga